¡Hola! Semidioses y gigantes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en un vídeo de teoría rapiduti sobre Zeus y Atenea, muy pero que muy interesante. Pero antes de ello, me gustaría recordaros que podéis apoyar el vídeo con un buen like si os mola este contenido. Ya que, bueno, si veo que hay mucho apoyo, pues yo me motivo y subo más contenido de este tipo. Muchas gracias por verlo y vamos a ello. Pero, ¿Zeus está vivo? ¿Atenea está viva? Sí, no, tal vez puede que vengan en un futuro juego. Bueno, pues todo esto lo vamos a responder ahora mismo. ¿La respuesta rápida de Zeus y Atenea aparecieron en el God of War de 2018? La respuesta rápida es no. Y, un poquito más detallada, es que Zeus, si recordamos, en el mundo, bueno, en el infierno nórdico, que es el Helheim, donde su reina se llama Hel, pues vemos que Zeus como que aparece o hace una representación, ya que no es él, sino simplemente es una ilusión. Bueno, Hel, la reina de ese lugar, atormenta a los huésped, a los que allí se encuentran con ilusiones y recuerdos antiguos y todo el rollo. ¿Cómo llegó aquí? Es imposible. Tan solo es una ilusión. Es bien sabido que Hel tortura a sus habitantes con su pasado. Debemos concentrarnos en regresar con tu hijo. Y, bueno, estos recuerdos los pueden ver otros sujetos. En el caso de Kratos, lo ve el propio Kratos, porque son recuerdos suyos o son cosas para atormentarle. Pero también, por ejemplo, los que estén cerca de esa zona, pues también son partícipes de esos recuerdos. Como el caso de Mimir, ¿no? Que él mismo lo puede ver. Bueno, también a su vez, cuando Atreus aparece también en ese reino, pues también ve como Kratos se enfrenta a Zeus. Pero ya sabéis que eso es algo pasado. O sea, estamos hablando de que Zeus solamente ha aparecido en ese lugar, en Helheim, ¿vale? Y solamente de forma de atormentación. Vamos, que Zeus no existe, ni está en cuerpo presente, ni está conscientemente allí, ¿vale? No existe. Lo que significa que, bueno, Zeus, como bien vimos en el God of War 3, está más que muerto. Por otra parte, ¿qué pasa con Atenea? ¿Atenea está muerta? Respuesta rápida, no. Y respuesta también rápida, y argumentando un poquito, es que en God of War 3, la vimos, que estaba en forma espectral. Estaba como en una especie de plano superior. Aparte no es ningún obstáculo para el decidido, Kratos. ¿Atenea? Al sacrificarme por el dios Zeus, ascendí a un plano mucho más elevado. Y bueno, ahora es un espectro. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede hacer ahora con esa forma? Primero se puede hacer invisible o aparecer en zonas que le dé la gana, cosa que eso sí que lo podía hacer antes. Y también puede agarrar objetos, ojo, porque puede agarrar objetos, pero también a su vez puede atravesar. Puede atravesar, como bien vimos al principio del God of War 3, que Atenea atraviesa el cuerpo de Kratos para agarrar las espadas de Caos. Las espadas del Exilio. ¿Vale? Y luego las mejora y todo el rollo. Pero ahí vemos dos detalles, ¿no? Primero, que atraviesa Kratos. Y segundo, que es capaz de agarrar un objeto, lo cual es muy interesante. ¿Qué significa esto? Eres un impertinente. Y por último, y también más interesante todavía, es que se le puede matar a Atenea. Porque aunque esté en esa forma, se le puede matar. O al menos eso es lo que deberemos entender por el final del God of War 3. Recordamos que Kratos, cuando levanta la espada para suicidarse, Atenea tiembla de terror porque cree que Kratos le va a matar. Y esta, pues, se asusta. ¡Tengo miedo! Si se asusta es por algo, y es porque puede morir. Una vez que conocemos todo esto, vamos a hablar del God of War de 2018. ¿Atenea aparece en ese juego? No. O a lo mejor se aparece de otra forma, pero no aparece ella misma, al menos cuando Kratos le habla y todo el rollo está en la barca, luego en su casa. No, 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 no. Ahí, en esos momentos, Atenea no está en ningún momento. Simplemente es un reflejo de la mente de Kratos. Sal de mi cabeza. Esto significa que, en primer lugar, Kratos está luchando o está recibiendo una lucha interna. Bueno, estoy bastante seguro de que antes no hablabas conmigo. Donde, bueno, tiene el conflicto de los pensamientos, entre comillas, más de Atenea, o lo que diría Atenea. Puedes fingir ser todo lo que no eres. Maestro. Marido. Padre. Pero hay una verdad inevitable de la que nunca podrás escapar. No puedes cambiar. ¡Necio! Siempre seguirás siendo... ¡Necio! ...un monstruo. Y luego el pensamiento de Kratos de... Lo sé. Pero ahora ya no soy tu monstruo. Pero ya no soy tu monstruo. Ya no te sirvo, ¿vale? Ya no te estoy sirviendo. Y no sirvo a ningún dios. Ahora ya soy libre. Y por supuesto, ahora tú no me manipulas. Porque al final Atenea manipuló mucho a Kratos. Todos los dioses han manipulado a Kratos. ¡Necio! Y esto es algo que Kratos siempre ha asumido. Y que en el God of War 2018 lo hemos visto. Diciéndole a Atreus que los dioses no son buenos. Que siempre son malos. Y bueno, Kratos como es un dios. También se considera que es malo. Que es un monstruo. Esto supongo que cambiará a lo largo de su aventura. Pero el tema es. ¿Atenea estaba ahí en la barca? ¿Estaba ahí en la puerta? No. Simplemente era una representación de la lucha interna que estaba teniendo Kratos. Para que nosotros lo entendiéramos. Es más. El propio Mimir no escucha ni ve a Atenea. Lo que significa que Atenea no estaba ahí. Porque Atenea no va a parecerse solamente a Kratos. Más que nada porque si Atenea se representara. Pues como ya sabemos que puede tocar cosas y demás. A lo mejor querría pues matar al Espartano. Ya que el Espartano pues no le dio la esperanza. Que es lo que ella quería. Ese poder. El tema y lo importante ahora mismo es. ¿Atenea aparecerá en próximos God of War? ¿Aparecerá en el God of War 2? ¿Aparecerá en el God of War 3? Pues sí que puede aparecer. No sé ni de qué forma. Porque no sabemos si aparecerá con otro cuerpo. Tampoco sabemos si a lo mejor Atenea intentará manipular a otros dioses. A Esir o los que sean del mundo nórdico. Para que se enfrenten y maten y acaben con Kratos. No lo sabemos. Quizás a lo mejor vemos Atenea como la propia reina. O como la propia amante o mujer de Odín. ¿Quién sabe? La verdad que eso también molaría dentro de lo que cabe. Pero a la vez. Y esto ya es algo personal. No sé vosotros qué pensáis. Si Atenea al final no aparece nunca más en el juego. Solamente como pensamientos de Kratos. A mí me parecería bien. Y a la vez si aparece como una especie de voz o algo. Pues también me parecería bien. Pero me parecería mejor lo primero que lo segundo. Porque esto último es como que no encaja tanto en esta pasada página de Kratos. En este nuevo mundo nórdico. Es como demasiado pasado. Es como enfrentarse demasiado al pasado. Yo no sé por qué. A mí me da que Atenea no debería. Creo para mí. No debería salir en ningún próximo God of War de forma real. Así que bueno. No sé vosotros qué pensáis. Me estoy ya yendo un poquito por las ramas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así ya sabéis que podéis dejar un buen like. Que me motiva muchísimo a seguir subiendo contenido. Muchas gracias por verlo. Por apoyarlo. Por comentar y dar ideas también. Y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!